Estelas de un camino vermellón, cascadas rojas Es demasiado tarde para Dios, tiempos de plomo Fronteras en la piel y en la mente, fríos grises en mi calma Y fuegos escondidos en mi cuerpo que despiertan abanachas Oscuridades que alejan el sol de cada paso Hay nubes, somos mi pasado y yo, obnubidad Imagino un río que me lleve y me despegue el año alzar Y viendo que nos quiebren los espejos y que encienda al fin la danza Rive y encienda 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 Y lucho conmigo que mi cuerpo no fue hecho para cargar Temo por la calma del paisaje, si libero al fin mi fuerza Rive y encienda 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 Rive y encienda